Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram En un comunicado El gobierno de Estados Unidos Detalló que el desmantelamiento Del estado de derecho La violencia indiscriminada Y la corrupción Son los motivos Por los que el presidente De ese país Donald Trump Extendió por un año más Una orden ejecutiva Que refiere que Nicaragua Sigue representando Una amenaza Para la seguridad nacional El analista nicaragüense Mauricio Díaz Explicó a la Voz de América Que la orden ejecutiva De Estados Unidos Es un claro mensaje Al gobierno Del presidente Daniel Ortega Debe haber una estrategia De los Estados Unidos De América Encaminada A buscar Como Nicaragua Rectifique Si es que aquí hay Algún afán De rectificación O como se dice En misa Algún propósito De enmienda Que parece que Este gobierno No lo tiene Para el diputado Disidente Alfredo César Nicaragua Podría mantenerse Por más tiempo Como una amenaza Para Estados Unidos Mientras el gobierno No ceda A las exigencias De la oposición Como aquí se sigue Reprimiendo Y no se avanza En las elecciones Libres Justas y transparentes Anticipadas Estados Unidos Va a continuar Sancionando Y profundizando Cada vez más Las sanciones No obstante Funcionarios estatales Como el diputado Luis Barbosa Denuncian que Es Estados Unidos Quien representa Una amenaza Para Nicaragua Nosotros los nicaragüenses Y el mundo Ha vivido La amenaza Principal Que es la amenaza Del imperio norteamericano Que ha impuesto Guerra Ha impuesto Saqueo Después de la guerra A países Que tenían Un per cápita Invidiable Para el mundo Mientras tanto Estados Unidos Advierte sobre Más sanciones A funcionarios Nicaragüenses Si el mandatario Daniel Ortega Se niega a dialogar Con la oposición Para resolver El conflicto Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias Fidel Domínguez Hizo repetir A los miembros De la familia Reyes Alonso Que con la paz No se juega Torturas Nacía de una Consigna repetida Como amenaza De parte de Rosario Murillo A nicaragüenses Opositores Para Vilma Núñez Presidenta del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Zenit La policía Perdió Todos los mandos Y sus acciones Obedecen directamente A las órdenes De la pareja Presidencial Aquí sus declaraciones A la plataforma Artículo 66 Yo creo que hay que analizar Detenidamente El contenido De los mensajes O de las frases Perversas Que este señor Domínguez Hizo repetir A su víctima Entonces por ejemplo Eso de la paz No se juega Es un lidiamiento Desde el Carmen Entonces Aquí queden Demostrados De que ya la policía No tiene mandos Perdió los mandos Sino que De estar recibiendo Órdenes Directamente De Rosario Murillo Como todo el mundo Se conoce Que es el origen De esa frase Y después de eso Ya la policía Quedó en evidencia Ayer Que no es garante De la seguridad De los nicaragüenses Al hacerles decir Ustedes tienen que Respetar A los militantes Sandinistas O sea que está Prácticamente Son los gendarmes Los gendarmes Perversos De parte De la población Nicaragüense En detrimento De los derechos De la gran mayoría Yo creo Que esto No lo podemos ver Como un Exabrupto De una persona Descontrolada No lo podemos ver Como un acto Más De barbarie De violación De los derechos Humanos Creo que En la acción Que se cometió Ayer Y que esperamos No se vuelva A repetir Darío Noticias Pablo Cuevas Asesor legal De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Ha calificado Como demencia Las torturas Cometidas Por el comisionado Fidel Domínguez Y la policía De León En contra De la familia Reyes Alonso El defensor De derechos humanos También indicó Que este acto Cometido por un jefe Policial Confirma Que en Nicaragua La institución Del orden Perdió totalmente La institucionalidad Después de todo Obligaron Mediante Coerción A la familia A grabar un video Un video Desde aquí Que es nulo De toda la humildad Verdad Que muestra El grado Diría yo Hasta de demencia De estas autoridades O sea En que cabeza Cabe Que un comido Un oficial De la policía Del rango Del grado Del comisionado Domínguez Le diste A estos ciudadanos Graves Y graves Mientras Él está Exigiendo Que digan Cosas Que no Sienten Y que esto Sea creíble Por alguien Esto solo Nos confirma Lo que hemos Venido señalando De manera Categórica En interadas Ocasiones Y es que En Nicaragua La policía Perdió Totalmente La institucionalidad Que hay una Crisis severa En el aspecto De respeto A los derechos Humanos Y que Lamentablemente Tenemos que Decirlo así Porque hay tantos Hechos Que nos Respaldan Y que En este país Quien está Cometiendo Delitos Es la policía Darío Noticias Tras Tras la presentación Del informe De la comisión De alto nivel De la OEA Sobre la situación De Nicaragua El representante De Estados Unidos Carlos Trujillo Dijo que Para que exista Un diálogo Primero El gobierno Debe respetar Los derechos Humanos Y parar De oprimir Según Declaraciones De Trujillo A la voz De América Estados Unidos En las próximas Semanas Se podría Pedir A la OEA Que convoque A una sesión Extraordinaria De cancilleres Para evaluar Una posible Suspensión De Nicaragua De ese organismo Ellos tienen Que primero Respetar Los derechos Humanos Vamos a comenzar Por los principios Tienen que parar De oprimir Y violar Los derechos Humanos En Nicaragua Que lo vemos Todos los días Y vemos las evidencias Que existen Hoy aquí en Washington Eso es por principio Segundo Necesitan el compromiso A regresar a la democracia Y no existe Por un año Y un poco Ha existido Este diálogo El famoso diálogo Que en ninguna De las condiciones Que había quedado Comprometido El gobierno Comprometieron Como fue confirmado Por el embajador Trujillo Frente a la ineficacia De la presión Internacional Estados Unidos En las próximas semanas Podría pedir A la OEA Que convoque Una sesión Extraordinaria De cancilleres Sobre Nicaragua Para evaluar Una posible Suspensión De ese país De la OEA Además En las próximas semanas Estados Unidos Podría imponer Nuevas sanciones Contra el gobierno Nicaragüense Darío Noticias Este martes Un grupo de familiares De reos políticos Enviaron un mensaje Al régimen De Daniel Ortega Nos estamos Fortaleciendo Por la liberación De nuestros hijos Por una navidad Sin presos políticos Detallaron Al mismo tiempo Que denunciaban El asedio Que sufrían Mientras sostenían Una organización En este momento Nos encontramos Todos los familiares De los presos políticos Que están aún En las cárceles Y estamos siendo Asediados En este preciso momento Cualquier cosa Que nos pase Va bajo este Régimen dictador Que siempre nos Aposa Y no nos deja Trabajar tranquilamente En paz Por la liberación De nuestros presos políticos Por cada uno De nuestros hijos No nos vas a parar Vamos a seguir Y vamos a seguir En la lucha Hasta ver a nuestros hijos Fuera de las cárceles Y como habíamos anunciado Lo que pueden ver aquí Y esto es Para el pueblo De Nicaragua Estamos anunciando Que nos estamos Fortaleciendo Aquí nosotros Los familiares De presos políticos Estamos en un solo Pasión de lucha Y de resistencia ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Mariada! ¡Para los presos políticos! ¡Mariada! ¡Navidad sin presos políticos! ¡Navidad sin presos políticos! Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Con la madrugada Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? De democrats De compromiso